¿Qué es el Jardines Infantiles? 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 Parece, se ve muy ilógico por todas partes, no logramos entender esta decisión, más aún cuando vemos la realidad en que nos encontramos en nuestra región. Yo aquí quiero decirle a la gente, nosotros sabemos que las familias necesitan los Jardines Infantiles. Son primordiales para las familias para que puedan volver a trabajar, pero nosotros queremos ser parte de esto como trabajadores y queremos garantizarle a cada una de nuestras familias que lo más preciado que tienen, que son sus hijos, al momento de asistir a los Jardines Infantiles no se van a contagiar. Y hoy día nosotros no podemos garantizarle eso. Es por eso que estamos tan preocupados, es por eso que hacemos un llamado a nuestras autoridades a que conversemos, a que busquemos en conjunto la mejor forma de reaperturar los Jardines Infantiles con la mirada de los trabajadores. Las personas que están a diario con los niños y la niña y que salen a la realidad, no las personas que están detrás de un escritorio que nunca han estado en un Jardín Infantil y que nunca han trabajado en un Jardín Infantil y han creado todo este tipo de protocolos que no se pueden hacer vida en los Jardines Infantiles porque la realidad es otra. Las personas que crean estos protocolos son personas que están detrás de un escritorio que no han trabajado en un Jardín Infantil en los últimos 20 años. Entonces hoy día nuestro llamado, reitero, es a las autoridades que nos sentemos, que conversemos, que busquemos la mejor forma para poder entregarle el servicio a las familias que lo necesiten, pero siempre, siempre, como primera garantía a poner la vida de nuestros funcionarios, de los niños, las niñas y sus familias. Milber, varios temas de lo que usted hace referencia ahí. Lo primero, en esta mirada de que es necesario que los jardines infantiles puedan funcionar porque evidentemente, en nuestra mirada de sociedad que tenemos, es la mujer la que se queda con los niños en la casa y aunque tenga que trabajar, va a hacerlo de manera telemática, pero va a tener que cuidar los niños en la casa. Y por lo tanto, estamos impidiendo que este sector de la población también pueda ejercer su labor en el trabajo físicamente. Y segundo, desde que estuvimos la semana pasada conversando, han sido muchos, muchos los recados que nos han entregado. Nos han enviado una serie de realidades. Y por ejemplo, me dicen, mi jardín infantil, que está ubicado en el sector norte de Temuco, no lo voy a mencionar para evitar ciertos cuestionamientos que puedan haber, pero me da toda la confianza las personas que me han comentado esto. Y me dicen, por ejemplo, trabajamos 28 personas y hay un solo baño. Y el protocolo dice que yo tengo que llegar y cambiarme ropa. Entonces, y cada vez que se ocupe el baño, el protocolo dice que hay que limpiarlo. Me dicen, si estuviéramos en eso, estaríamos como hasta las 12 del día solo cambiando la ropa. Por un lado, porque no hay los servicios higiénicos adecuados. Segundo, los delantales, que es un tema básico, o sea, que vamos a tener dos delantales para tener el recambio necesario. Nunca han llegado. Busqué uno antiguo que había, traté de ahí de solucionar el problema. El alcohol gel, todos los elementos que se consideran en el protocolo sanitario, cuesta encontrarlos. No hay una persona encargada, generalmente la directora a veces, pero no hay alguien que diga, sabe que esto hay que hacerlo así y de esta manera, y yo soy responsable de que se compre el protocolo. ¿Es eso lo que ustedes están pidiendo en definitiva para entregar seguridad a los niños? O sea, miren, yo creo que con todas esas cosas que ustedes tienen, que no se las he enviado yo, usted está quedando en manifiesto que esto es una medida improvisada. Si nosotros, nosotros estamos muy de acuerdo y sabemos que la familia lo necesita, pero también nosotros necesitamos asegurarle a nuestras familias que sus hijos no se contagien. Miren, nosotros hemos recibido muchas denuncias por parte de los jardines infantiles. Tenemos jardines infantiles que en el día de ayer, al momento de llegar, se dan cuenta que no tienen un auxiliar de servicio y los tienen que mandar de vuelta a sus hogares. Tenemos jardines infantiles que tienen más de 1.200 metros cuadrados de construcción con un auxiliar de servicio. Las medidas de higiene que hay que tener hoy día, ¿cómo se van a dar con un auxiliar de servicio? Es imposible. Ahí es cuando queda en manifiesto que nuestras autoridades están improvisando y están tratando de sacar una tarea a como dé lugar, sin importar la seguridad. Yo hace un rato le compartí una foto. Yo no sé si existe la posibilidad de poder verla. ¿Cómo estaba un jardín infantil de nuestra región al momento que ingresaron los funcionarios llenos de fecas, el patio de servicio lleno de fecas de ratón? O sea, ahí es cuando ustedes pueden ver que nuestras autoridades no tomaron ni siquiera la precaución de revisar en qué estado se encontraban los jardines infantiles antes de abrir. Se han hecho, yo aquí tengo que decir muy sinceramente, la institución ha hecho las derratizaciones y las sanitizaciones, pero sanitizaciones que se han hecho encima de la mugre porque nadie ha visitado los jardines infantiles y nadie ha hecho seo. Entonces, ¿qué efectividad va a tener esa sanitización cuando se ha hecho en jardines infantiles que están llenos de mugre y arriba del polvo? No va a tener ni una efectividad porque no han tomado esas cosas tan sencillas que se ven. La institución no la ha tomado manifiesto antes de tomar cualquier tipo de acción. Es una vergüenza, es una vergüenza. Nosotros no entendemos cómo se puede dar que hoy día un jardín infantil donde hay 20, 25 funcionarios, su patio de servicio, donde los funcionarios transitan por ahí, se encuentre lleno de fecas de ratón. Es algo inaceptable, algo que no entendemos porque hoy día la autoridad está tan sesgada y tan convencida en que tiene que hacer esto, pero sin tomar las precauciones. Yo vuelvo y lo digo reiteradamente. Sabemos que los jardines se necesitan, que la sociedad los necesita, pero también la familia tiene que tener la seguridad de que su hijo no se va a contagiar. Si eso es lo que nosotros buscamos hoy día, somos una institución que vela por el bienestar de los niños y las niñas. Tenemos una montonera de funcionarios que hoy día tuvieron que dejar a su hijo encargado, que no tienen dónde dejarlo, como le pasa a muchas personas de la ciudadanía y lo entendemos. Pero al menos que nuestra institución hubiese tomado los recuerdos de avisarnos con dos semanas de anticipación para que las funcionarias puedan buscar dónde dejar a su hijo. Además, yo he leído comentarios de mucha gente que nos dice, pero que le paguen algo para que se los cuiden. Yo le invito a las familias que revisen cuánto gana una educadora de párvulos, cuánto gana una técnica en atención de párvulos, cuánto gana un auxiliar de servicio en nuestro servicio. Nosotros somos el servicio peor pagado de los funcionarios públicos. Sabemos que hay funcionarios públicos que ganan mucho dinero, pero no es el caso de nosotros. Los sueldos de nuestros funcionarios es un poquito más que el mínimo, no es más que eso, para dejarlo claro. O sea, hoy día una funcionaria de nuestra institución se encuentra en la misma situación que cualquier persona de la ciudadanía. Si no está abierto el jardín infantil o el colegio, no tienen dónde dejarlo. Pero también nosotros tenemos que asegurarle a la gente que su hijo y su hija no se van a contagiar en el jardín y eso es primordial y parece muy irresponsable por parte de las autoridades que hoy día, viendo la cantidad de casos que existen en nuestra región, en Temuco, en Angola, en Coyipulli, se esmeren por abrir los jardines infantiles. De verdad que no logramos entender qué está pasando por sus cabezas. De verdad que no lo entendemos. Y hacemos el llamado, sentémonos. O sea, ¿cómo desde que tomaron esta decisión el director regional de nuestra región no nos ha llamado a conversar y a buscar en conjunto? ¿A revisar el caso a caso? ¿La funcionaria que tiene que cuidar a sus abuelos que son crónicos? O sea, hoy día por parte de la institución, lamentablemente tenemos que decir que no existe ni un tipo de preocupación por sus trabajadores. Vamos a revisar y vamos a poner a puerta esta conversación con quienes están en sintonía hasta ahora de UFRO Media a través de todas nuestras redes sociales. Diosito, guía mis pasos, a mi familia igual, el nombre de este seguidor dice, es un horror saber que cuando iniciaron la cuarentena los contagios eran un poco más de 100 y ahora estamos colapsando como sistema. Nilza Díaz dice, los resfríos se contagian siempre. Ya basta de mentir con ese virus. Existe como la influenza, como la neumonía. Por favor, tiene a la gente enferma de miedo. Eugenio Garinado dice, las actuales autoridades buscan los jardines infantiles solo para salir en pantalla o en la televisión y no para cuidar a los niños ante probables aumentos por contagio de COVID-19. Que los niños no vuelvan a clases porque es muy peligroso. El Diosito, guía mis pasos, dice, el alcalde tiene que intervenir en el Ceremi de Salud. ¿Cómo puede ser que no coloquen cuarentena? Aún sabiendo, a nivel de contagios diarios, es una vergüenza nuestro municipio. Bernardo Hernández dice, muy buenos días, con respecto a posible cuarentena fitosanitaria que se habla con frecuencia en la ciudad de Temuco. Bueno, la verdad es, y lo mencioné hace rato atrás, que va a haber cuarentena y posiblemente sea este fin de semana, ya que se aproximan las votaciones del día 25 de octubre. Y de ser así, no se olviden que las cuarentenas son para más de un mes. Y este gobierno irresponsable, dice, está haciendo el manejo a su antojo, como ellos quieren, para así mantener a la gente encerrada en sus respectivas casas. Qué terrible toda la situación como lo manejan. Silvia Silva dice, muy bien, presidente, está dejando al descubierto la vergüenza de esta improvisación del retorno inseguro que está llevando a cabo este gobierno criminal. Jennifer Sánchez dice, muy bien, Emilia Olave saluda, Damaris Correa, excelente, Gilbert Arroyo, seguir con la lucha, Iris Espinoza, no es justo que ingresen los niños menores de cinco años. ¿Dónde quedan los derechos? El gobierno está vulnerando sus derechos. Yo no sé, Max, si tenemos la imagen que se refería a Gilbert, en este momento, buenos días. Max y Jorge hoy día en la dirección de televisión, así que en un instante vamos a tener esa imagen porque me parece que es muy decidor. Yo creo... Estimado. Perdón, pero último, en esto cierro. Digo, yo creo que si las autoridades en algún momento esperaban que esto tenía que volver a regularizarse, haber tenido, como usted bien dice, un periodo de análisis, cuál era la situación, haber hecho la cuenta de bodega, cómo estamos, y en base a eso comenzar a ver cuándo se vuelve y qué es lo que falta para que eso ocurra. Estimado, a mí me gustaría agregar algo además para conocimiento de las familias. En el día de ayer se conoció públicamente, para que las familias lo sepan también, que si uno de sus hijos se contagia en el jardín infantil, colegio, universidad, donde sea, además, el seguro escolar no les cubre. Así es. Eso yo quiero que la familia lo tenga muy claro. Hoy día, si esta decisión continúa en pie y se da el retorno y las familias de igual manera envían a sus hijos, también tienen que tener la certeza y tenemos que informarlas de que el seguro escolar no las va a cubrir si en el caso de que uno de sus hijos se contagiara en el jardín infantil. Eso para que lo tengan también en conocimiento. Hoy día, se está dando todo de manera improvisada, no se ha pensado ni siquiera en eso. El mismo caso pasa para nosotros los funcionarios. Si uno de nuestros funcionarios se contagia en un jardín infantil, tiene que acreditarlo, tiene que acreditar que se contagió para que el seguro recién le cubra. Bueno, yo creo que se hace muy difícil poder acreditar si ni siquiera las autoridades sanitarias tienen la trazabilidad del virus. ¿De qué manera nosotros los funcionarios de los jardines infantiles vamos a acreditar que nos contagiamos dentro de un jardín? Se hace imposible. Hoy día, además, de toda esta irresponsabilidad, cuando alguien se contagie, tanto niños como funcionarios, nadie se va a hacer responsable y cada persona va a tener que sumir los costos que esto conlleva si es que tuviera que hospitalizarse, hacerse el examen y todo eso por el estilo. Revisemos la imagen que usted nos envió. ¿En qué jardín infantil es eso? Ese es el jardín infantil Pica Piedra de acá de Temu. Ese es el patio de servicio. Yo no sé si ustedes lo están viendo en estos momentos. Lo estamos viendo. Sí, lo tenemos en pantalla completa. Ese es el patio de servicio al interior, o sea, el patio de servicio al costado del jardín infantil y así, en esas situaciones se encontraron ayer las funcionales cuando tuvieron que retornar. Ahí es para que la ciudadanía pueda ver y entienda que la institución no tomó todos los recuerdos, no se preocupó de revisar los jardines infantiles. Yo quiero agregar aquí, yo me quiero sacar el sombrero con la prevencionista de riesgo que tenemos en nuestra institución. Tenemos una prevencionista de riesgo. Yo de verdad, aquí, yo quiero dejar claro que aquí las culpables no son los funcionarios de la oficina. Acá los responsables son nuestras autoridades. A una prevencionista de riesgo se le hace imposible revisar 47 o 60 jardines en la región en una medida que se toma de un día para otro. Así que, aquí hay que dejar claro, los mayores responsables de esta situación son las autoridades porque ni siquiera le dieron el tiempo para los funcionarios poder revisar todo este tipo de situaciones y poder prevenirla que era lo que nosotros buscábamos. Nosotros siempre quisimos prevenir todo este tipo de situaciones y que no pasara lo que están viendo ustedes hoy día en las pantallas y que pudiéramos asegurar un retorno seguro para todas nuestras funcionarias y los niños. Así que, bueno, y ahí además queda el manifiesto que si dicen que están tan preocupados por la seguridad, ¿por qué no han contratado dos o tres o cuatro o cinco prevencionistas más para que apoyen a la única prevencionista que tenemos en nuestra región? De verdad que es inentendible lo que está pasando en nuestra institución. Entiendo que es una prevencionista para todos los jardines, ¿cuántos son en la Araucanía? Nosotros en la Araucanía entre jardines clásicos y alternativos tenemos mil doscientos, que sea, ciento veintitantos jardines infantiles y mil doscientos veintitrés funcionarios para una prevencionista. Ella igual tiene un equipo que es con un técnico en prevención y son como dos o tres personas que están en la unidad de prevención haciéndose cargo de mil doscientos veintitrés funcionarios y ciento veintiocho jardines infantiles. Hoy día cuando nos encontramos en una pandemia, cuando se hace muy necesario que exista un equipo multidisciplinario y más integrante en estos comités que puedan asegurar de que estén las condiciones cuando los funcionarios y los niños vuelvan. Bueno, tengo una serie de comentarios que me están llegando. Saludos de Lonquimay, de Lumaco, que están en sintonía hasta ahora, dicen, Lonquimay, él escucha, no al retorno, dice, alegría, bravo. Viviana Medina, las funcionarias, viajamos en bus más de una hora y la institución no nos cubre. No tenemos respaldo para funcionarios ni para los niños. Quiero agradecerte, Gilbert. Creo que la conversación está muy buena, pero tenemos la famosa franja política de esta hora. Así es que voy a quedar atento contigo durante la semana cuando tengan novedades porque ustedes están dispuestos a conversar, fueron a entregarme una carta, no estaba el Ceremi, así es que he de esperar que tengan novedades por todo el bien porque, mira, hay una consulta que también me parece interesante. Me dice Elizabeth, ¿y qué hacer con las madres que vuelven al trabajo y no tienen dónde dejar a sus bendiciones exista alguna propuesta para ellas? En un minuto, ¿qué le dices? Sí, decirles que nosotros sabemos que ustedes como familias necesitan el jardín infantil. La propuesta de nosotros hoy día es entregar el servicio pero donde las condiciones sanitarias estén y donde no sea un riesgo para la vida, tanto para su hijo, para sus familias, para nuestros funcionarios y sus familias un contagio. Nosotros, como trabajadores de la Junji, estamos a entera disposición de aportar para un retorno pero que sea de manera segura, no bajo estas condiciones donde la pandemia hoy día no lo permite. Yo eso quiero dejar claro, nosotros sí estamos de acuerdo que hay que retornar en algún momento pero siempre y cuando las condiciones sanitarias se tomen todos los reguardos para la familia y nuestros funcionarios. Gilbert, te agradezco la gentileza. Un abrazo y hasta cualquier momento. ¡Gracias!